La Mujer del Soldado La Mujer del Soldado La Mujer del Soldado Desde Oslo bañada por el sur De Oslo recibió una estola de miel Que regalo de miel de allá le llegó Eso desde Oslo recibió La Mujer del Soldado recibió De la rica ciudad de Rotterdam Un hermoso sombrero de flores, tulipanes de esa tierra de mar Que bien se ve eso de la hermosa Holanda recibió Que recibió la mujer del soldado De Bruselas la bella ciudad Le llegaron preciosos encajes Lo que siempre toda mujer soñó Eso de Bruselas recibió Que recibió la mujer del soldado Que en París la ciudad de la luz Un vestido de seda la moda le llegó Mira que elegante vas Cuanta envidia provocó Eso desde París recibió La Mujer del Soldado La Mujer del Soldado recibió Desde Tripoli en la Libia del Sol De suerte amuletos, brujería sospechó Y una extraña cadena de cobre le llegó Eso de la Gran Libia recibió Que recibió Que recibió la mujer del soldado Desde Rusia ese género país Un velo negro de viuda le han enviado Desde Rusia para ir al funeral De su amado Eso de Rusia recibió Eso de Rusia recibió De su amado Un veneno Sobre la mujer De su amado De su amado De su amado El Sol De su amado De su amado Su amado El sol